Bienvenidos a otro capítulo de Fallout 76 con la hermandad del acero. Empezamos. Bienvenidos a Fallout 76. Vamos a ver qué hay nuevo en la tienda atómica. Un cartel nuevo. Ya, cámara de atterr, previa. Vamos a ver esto. ¿Qué es el trato de la tienda? 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 Vamos a ver... Gracias. 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 Voy a ir a otro servidor porque es esta mal. A ver si el próximo... A ver si el próximo... esta mejor, no esta con esos problemas 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 en tu día están en casa en el apocalipsis. El apocalipsis es el apocalipsis y el apocalipsis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Armas listas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.